Siiii Tu eres mi fuego Mi un deseo primer Cuando digo que quiero que si así Pero estamos separados por los mundos No puedo afrontar tu corazón Cuando dices que quiero que si así Dime por qué no es nada más que un dolor Dime por qué no es nada más que un olor Dime por qué nunca quiero escucharte decir Quiero que si así Soy yo Tu fuego Tu un D-d-d-d-se Siiii Siiii Sii que Es muy tarde No 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 Bueno quiero que ha sido así Dime por qué No es nada más que un dolor Dime por qué No es nada más que un dolor Dime por qué Nunca quiero escucharte decir, quiero que sí así Como la puedo ver que estamos separados, no somos lo que salimos en sí No bota la distancia, quiero que sepas que muy dentro de mí Tú eres mi fuego, mi un deseo Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres No quiero te decir No es nada más que un dolor No es nada más que un dolor Nunca quiero escucharte decir Quiero que sí así Dime por qué No es nada más que un dolor Dime por qué No es nada más que un error Dime por qué Nunca quiero escucharte decir Quiero que sí así Dime por qué No es nada más que un dolor No es nada más que un error Dime por qué Nunca quiero escucharte decir Quiero que sí así Quiero que sí así Yes No es nada más que un error